¿Qué tal amigos? Hoy les voy a empatar así como ven la atarraya. Esta es la atarraya que estoy empatando recién ahorita. Y desde arriba yo lo que estoy haciendo, lo que estoy empatando ahorita. Entonces lo que voy a, yo voy a cerrar todito, esto es lo que está abierto. Entonces a veces la gente de mi canal de YouTube me han preguntado como yo es lo que... Le cierro esta atarraya como ven ustedes, aquí está. Y yo vine tejiendo desde arriba pero no le hice un video de este más arriba y les voy a mostrar como yo le hago. Entonces para poder hacer estas cosas y así, tenemos que tener la piola así, recta, así como ven. Y ahí, y nosotros tenemos que poner aquí, justo en esta agujera aquí. Y le pasamos dos, así como justo así. Y le volvemos a pasar esta, esta le doblamos así. Y así. Jalamos y le jalamos la piola. Una vez que está hecho así, y le medimos ahí más o menos. Ahí le presionamos duro. Y vuelta acá, lo mismo, a otro lado. Y nos vamos así la piola. Y nos vamos así. Siempre la piola debe ser así. Cogemos así, le posemos así, la mano así. Así. Así la mano esté justa en esta. Y le volvemos así. Esta por aquí y así. Y así. Y le mandamos la aguja. Y le volvemos a jalar. Y le presionamos duro. Y va a quedar así. Y luego acá abajo también, lo mismo, volvemos a hacer así. Le jalamos esta piola. Y así. Y esta así, justo. Volvemos a meter aquí y así. Y después volvemos a hacer así. Y le mandamos la piola así. Jalamos. Ya. Una vez que tenemos ya hecha, le presionamos y le jalamos. Igual acá. Así como ven. Y le volvemos a hacer así. Buenos días, vecino. Buenos días. Y le volvemos a hacer así, justo. Y así. Así. Y así. Y le jalamos. Cuando ya las tenemos así, le presionamos aquí justo. Le jalamos duro. Y vuelta acá es lo mismo. Y lo mismo le hacemos así. Y así. Las dos. Y así. Y así. Y le volvemos a hacer por aquí en debajo. Así. Y ya. Y volvemos a jalar. Ahí. Y después de vuelta. Y aquí. Como ven ustedes de aquí yo las tengo. Uno tenía que hacer aquí. Pero si no. Que lo que pasa ahorita hagamos esto. Y ya.